Abril 29, 2024, estoy en Guarinaco Park, Brasil, New Jersey, disfrutando de la naturaleza, disfrutando del viento, del sol, hubo un poco de lluvia, parece que una nube que os quiso saludar, mientras caminaba aquí una nube quiso saludar y hubo un poco de lluvia, veo las hojas de colores rosados caer al agramo, mientras el viento sopla, y te cuento que tengo un corazón en las venas, un corazón en la vena justo ahí, un corazón en las venas, yo soy el único dominicano con un corazón en las venas, de piel mixta, tiene un corazón en la vena. Mientras pasa un deri bike, espero que no sean muchos, es más calmado así, cuando vehículos no pasan con su música alta, que la mayoría son tinted winded vehicles, y no pasan deri bikes, es más, uno siente la brisa, uno suelta los audífonos por un momento, y uno se relaja, mirando a los árboles, mirando a los árboles, mirando a los árboles, uno se relaja. Tú sabes que mi hermano, Tomás Eduardo, estudió filme, film, cinematografía, animación, diseño gráfico, ilustración, bellas artes, todos esos, todos esos, son una persona graduada, en la Pucamar, en la Universidad Altos de Chabón, la Romana, y en Parsons School of Design, soy yo, represento a mi hermano, que estudió cinematografía, la gente se pregunta, porque Oliver habla así, tan poético, y tan teatral, todo el tiempo, y se graba cada rato, y graba cada rato, bueno, yo soy mi hermano, entonces yo soy mi hermano, yo estoy representando la dignidad de Tomás Eduardo, y sus derechos como ser humano, porque él es cinematógrafo, yo grabo en todo momento, contenido, para representar a mi familia, Pichardo Spaglia, que son Leonor, Tomás Eduardo, Oliver, papi y mami. Leonor también se graduó de Altos de Chabón, la Romana, y Parsons School of Design, New York. Yo estoy representando a mi hermano, y a mi hermana, obviamente si yo estoy haciendo mucha bulla, ya hace rato yo hubieran venido donde mi, y mami, y papi, y tuviera en pantalla en estos momentos, Tomás Eduardo y Leonor, porque ellos no son malos, ellos son muy buenos, de buen corazón, siempre han expresado su amor a mi, y a mami. Tomás Eduardo y Leonor, siempre han amado a mami y a mi. Con mucho cariño y amor, yo hago lo mismo, públicamente, con esperanza y fe en que van a venir con mami, papi y yo. Y nos vamos a tirar una foto familiar, Tomás Eduardo de Leonor y yo. La gente cree que un pobre no puede promoverse el mismo. Un pobre si puede. No significa que uno sea comemierda, no significa que uno sea un privo. Un pobre si puede promoverse. Existe lo que se llama comentarios, que yo acepto todo tipo de comentarios y quejas sobre mi contenido. La gente puede comentar sobre mi contenido. Si yo no publicara nada, fuera peor para mí. Porque con personas desaparecidas, tú tienes que ser público constantemente. Yo me he comunicado con mucha gente en Loyola y no ha habido respuesta ni apoyo, ningún tipo. Y yo hago las cosas por amor, con honestidad, con sinceridad, con fe. Yo soy bautizado, yo tuve mi primera comunión. Yo iba a misa mucho y he ido a misa mucho. Yo siempre soy una persona de fe y de familia religiosa y creyente en Jesucristo. Y yo soy María y Dios. Obviamente yo soy solo con mi madre. Soy Thomas Eduardo. Siempre venía cada año. Lenore vivía con mami y yo. Y también iba a estudiar por un tiempo en Parsons School of Design y en Alta de Chabón. Pero la mayoría del tiempo Lenore y yo y mami vivíamos juntos. Mi padre vive en la Florida. Él no ha podido tirarse una foto con él para enseñarme. Mi padre es mayor de 65 años de edad igual que mi madre. Yo protejo sus derechos. Tu sabes cuando uno es periodista la cosa se pone un poco peligrosa. Porque hay gente que no sabe comentar. Hay gente que no sabe criticar públicamente. Entonces hay gente que se cree que porque uno, porque yo sea periodista y tú me conoces. Tú puedes jugar el juego sucio de espionaje. Y de espionaje en privado y en secreto. Y tú crees que tú estás haciendo algo que se llama periodismo. No eso no es periodismo. Periodismo tiene que ser público. Tú investigas sobre algo y lo tiene que hacer público. Porque llega un momento si tú, si tú vives investigando, investigando. Y todo es privado, todo es privado. Eso se vuelve en lo que se llama stalking behavior y harassment. Cuando tú sigues investigando, investigando en privado, en privado, en privado, en privado. Tú llegas a un punto que eso se vuelve stalking behavior y harassment. Tú estás amenazando a la gente. Yo todo lo que hago lo publico. Porque esa es la definición de ser periodista. Tienes que publicarlo. Porque yo no soy ni policía. Yo ni soy de agente del FBI. Ni agente del Homeland. Ni detective. Yo me identifico. Porque yo soy una persona responsable como periodista, artista y músico. Y que trabajo en los Estados Unidos también. Yo me identifico siempre por respeto a las autoridades norteamericanas. Y aquí se entiende que la constitución es... Acepta freedom of the press. Freedom of the press. Yo puedo publicar sobre mi arte. Yo puedo publicar sobre mi música. Y yo respeto a otros periodistas. Y también comento sobre ellos públicamente. Yo me identifico como periodista, músico y artista. Y lo he probado que soy eso. Y es por tomar Eduardo y Lenora que yo estudié broadcasting en Connecticut. Y yo me identifico como periodista. Porque... Porque... Para ayudarlos. Porque no todo es... La historia de la cinematografía. Tú también necesitas... Información sobre la música. También necesitas información... Sobre las noticias mundiales. So... Y la experiencia sobre las noticias mundiales. Sobre la música. Sobre... Más sobre el arte. So... Yo... Toda mi experiencia de arte, música y periodismo. Hice todo el esfuerzo. Hice todo el esfuerzo. Para unirme a la compañía de Thomas Eduardo y de Lenora. Y así formar juntos compañía. Oliver, Thomas Eduardo y Lenora. Pichardo Spallat. Con orgullo y cariño. Y es muy injusto lo que hacen los millonarios. Los Yola. Que... Si andan en familia. Pero no... No aceptan ninguna... Ni... No aceptan ayudar a ninguna amistad que conocieron. Ellos tienen todos... Sus primos. Todos los ricos. De los Yola. Tienen todos sus primos juntos. Tienen todos sus tíos juntos. Todas sus tías juntos. Todos sus hermanos y hermanas juntos. Todos sus abuelitos y abuelitas. Todos sus padrinos y madrinas. Y no... Y creen que todo es... Familia y ya. La vida de Jesucristo no todo es familia y ya. No todo es familia y ya. Había doce discípulos en una mesa. No todo es familia y ya. Hay más allá de un hogar. Ustedes tienen que entender eso. Así funciona la vida. Ayudar al prójimo. No le hagas al prójimo lo que no te gusta que te hagan. Yo soy sincero. Yo no he apuntado a gente inocente. Y lo he escrito. Lo que yo considero. Y he investigado sobre ello. Que son... Hay casi 100 estudiantes en Redemption 2007. Hay casi 100 estudiantes en Exordio 2006. Hay casi 100 estudiantes en Exordio 2005. Yo sé lo que yo hablo. Y hablo con sinceridad y honestidad. Para buscar a Tomás Eduardo y Leonor. Y así mismo. Le informo al pueblo dominicano. Sobre lo que yo sé. En base a los radios. Las podcasts. Y la televisión dominicana. Para que estén atentos. Que estén atentos. Y también sobre los proctólogos. Los golfistas. Y los abogados. Que son muy peligrosos. Para la República Dominicana. Y para la gente de clase media. Y pobre. De Loyola. Que quizás necesito... Fueron víctimas de alguna... De un... De un crimen. O algún problema que tuvieron. O de violencia. De mucha violencia. Y no saben cómo resolverlo. O de... Cosas muy peligrosas. Y estuvieron en búsqueda de abogados. Para que no... Para que ellos no caigan. En la misma situación que yo he caído. Tú... Crees que tú vienes de Loyola. Y que todo el mundo te va a ayudar. Pero no es así. Hay muchos... Muchos... Muchos criminales. Que se graduaron de Loyola. Y hay que... Salirlo a la luz pública. Porque existe lo que se llama. La protección del menor. Que protege el niño. Y la niña. En contra de violación sexual. En un colegio educativo. Católico. Donde hay... Jesuitas y sacerdotes. Es mi derecho. Luchar por los derechos de los niños. Y la niña dominicana. Yo como hijo de profesora. Y como graduado de Loyola. Que estudié por 13 años. Yo sé lo que yo hablo. Violación sexual. Abuso sexual. Y violencia sexual. Si tú estás en un sleeping bag. Nadie puede toparte. Ni asustarte violentamente. En la montaña. Sin tus padres. Ni tu madre. Ese... Esos son casos. Que deben escalar ir a la luz pública. Que las montañas de la República Dominicana. Son muy peligrosas. Y deben... Y debe haber una ley. Que impida que menores de edad. Vayan a las montañas. De la República Dominicana. El Mogote y el Pico Duarte. Debe cerrar. Porque lo dice Oliver Pichal. De España. Nieto. Del síndico de Valverde de Mayo. República Dominicana. Y yo voy a luchar. Porque el Mogote y el Pico Duarte. Se cierren. Porque el Centro Custionista Loyola. No es un... Una organización. Que está preparada. Ni tiene experiencia. Para rescatar. Ni... Lo que se llama. Busque de rescate. De rescatar. Ni buscar. Ni rescatar. Seres humanos. Dominicanos. Que formaron parte del CEL. No... El Centro Custionista Loyola. Es una organización muy violenta. Y muy criminal. Que abusa. De las menores de edad. Y su inocencia. Tomadoado. Y Oliver Pichal. Desfallea. Formaron parte del CEL.